Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te darán problemas Y aunque haga porque no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional Lo que haría que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La luna fue testigo de un besito Tama la pega en la pared pegadito La noche en nuestra una noche muy meto mami Tú siempre has golpeado porque sabes que eres pa' mí Quiero tomar tú, quiero chingarte el finito Uh, 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 uh Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Haz el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esta noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, pide Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con jubi barata Que me quedas bien con una whitey Que me quedas bien con una whitey Que me quedas bien con una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que la noche no se arropa y si comer no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Esto fue la última misión Florico Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en que incondicional No quería que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Oh, oh Eh Y la luna fue testigo Eh El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh La monita fue cachota de un besito Tamo la peja en la pared pegadita La noche nuestra no es noche muy mejor Mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Que desde un rato quiero chingarte infinito Oh, oh, oh Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor y que se pañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Oh, oh Eh Y la luna fue testigo Eh El calor de nuestros cuerpos En contra de Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con judí barata Que me quedas bien con una whitey 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 Que la noche no se arropa y si comer no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Wisin y Yander Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fue para la última misión Clónicas Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte de este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te darán problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional Lo que haría que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La única fue que te estoy un besito Estamos en la peja en la pared pegadita La noche nuestra es una noche momento, mami Tú siempre al cuerpo porque sabes que eres pa' mí Quiero a ti, quiero chingarte el chinito Oh, 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 oh Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Tome la llave Tome la clave Hazme el amor Y que se bañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esta noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los tráficos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, tigre Dicen de ella que no puedes tenerla Voy de punta blanco con la bata Millonaria con jubi barata Que me queda bien con una whitey Tome que en casa soy una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Que la noche no se arrope y si comer no es un error que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tu y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo de El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh, oh Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Oh, oh, oh Los legendarios Esto fue la última misión ¡Florico! 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 Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte de este tema Pero prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tu y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, 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 oh El mañito fue que tú te doy un besito Tama la peja en la pared pegadito La noche en otra noche me meto a mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Que desde un rato quiero chingarte el finito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se pañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esta noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey Voy de p*** con tan blanco o con la bata Millonaria como y barata Que me quedas bien con una whitey Tome que en casa soy una wifey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Wisin y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Futa pa' la última misión Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados El monito fue que yo te dimasito Estamos la peja en la pared pegadita La noche nuestra es una noche muy meca mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Que desde un rato quiero chingarte infinito Tu mente sea porque no te necesito Y no es casualidad Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se pañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí Solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esta noche en mi cuarto Oh, hey Y la Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, hey, there's no way, no Me pierdo por la vela, dicen de ella que es cara de vela, sencillo, pide, dicen de ella que no puedes tenerla Hey, hey, voy de punta blanco con la bata, millonaria con jubi barata, ya me quedas bien con una whitey, ya me quedas bien con una whitey, ya me quedas bien con una whitey Yo espero que tu cuerpo se equivoque conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Oh, yeah Y la luna fue testigo De El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Wisin y Yander Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Para la última misión Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados El amor de nuestros cuerpos estén en besitos Estamos en la pieza en la pared, en pegaditos La noche es nuestra de la noche Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe, lo rico que sabe, darte un besito bien suave, toma la llave, toma la clave, hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave. No dejo de pensar. 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 Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti A mí te que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional Lo que haría que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La luna fue que yo te di un besito Estamos la peja en la pared pegadito La noche nuestra es una noche muy meca mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Que desde un rato quiero chingarte el chinito Te ayudaré a mi amor Y la sensación de la tristeza La noche nuestra es una noche muy meca La noche suerte La noche suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.